Pollo TikTok, la marca líder de Cargill en Nicaragua, reafirma su compromiso por continuar entregando productos seguros de alta calidad e innovadores a sus clientes y consumidores, avalados por más de 150 años de experiencia de la compañía a nivel mundial. Bajo esa premisa, Cargill presentó la campaña Pollo TikTok tan bueno que se nota, mediante la cual se ratifica su compromiso por llevar a la mesa de los consumidores nicaragüenses el pollo más fresco, brindándoles tranquilidad y confianza porque su pollo desde siempre es libre de hormonas añadidas, al igual que los preformados, nuggets, tortas de pollo, dedos de pollo y demás productos de la marca. Para nosotros es hoy un momento de celebración, hoy estamos anunciando nuestra campaña de reposicionamiento de marca tan bueno que se nota. ¿Qué buscamos? Queremos garantizarle tranquilidad y confianza a nuestros consumidores de que está llevando el pollo más fresco. Estamos incluyendo nuestros mensajes, claims o temas relevantes en nuestra comunicación, como el desde siempre sin hormonas añadidas. Queremos decirle al consumidor que tenga la confianza de comprar nuestros productos, que tenga la tranquilidad de llevar siempre el producto más fresco para poder alimentar a su familia. También queremos anunciar que estamos incursionando en una nueva categoría de proteínas. Hoy tenemos una gran oferta en la categoría de huevos. Tenemos varias presentaciones y lo estamos ya teniendo disponibles en tiendas Walmart, en aquí más frescos, en pollo y más y pulperías a nivel nacional. Cargill transfiere su propósito y respaldo a todo el portafolio de marcas y productos de la compañía, invirtiendo en toda la cadena productiva para lograr alimentos de valor agregado que son desarrollados con estrictas medidas de bioseguridad, de manera que los consumidores los prefieran y se sientan tranquilos. Para Noticias 12, Gloria Campos.